Vamos chavales, vamos chavales que le gano. ¡Uh chavales que se la hace! ¡Eso es! ¡Let's go! Vamos ahí con la cera de Jadita de Galán. Chavales, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos otro invitado especial gracias al equipo de Adidas Paddle y es que hemos traído al campeón de África. Adam, presenta a ti, por favor. Hola, mi nombre es Adam Van Harte. Soy de Sudáfrica y soy campeón africano. Chavales, hoy vamos a jugar un partido contra el campeón de África. No sé qué va a pasar. You will win, I will win. ¿Qué piensas de eso? Creo que será bueno. Vamos a ver. ¿Qué piensas de mí? La primera vez que te encuentro. ¿Qué piensas de mi padre? La primera vez que me ves hoy. No, no es malo. No es malo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hemos calentado un poquito, hemos visto cositas. Vamos a jugar un cruzado como siempre y después en cada video, porque haremos otro video con el campeón de Sudáfrica, dejaré unos highlights de un partido que vamos a jugar con otro chico de Adidas que se llama Esteban. Así que, Adam, vamos a ver y vamos a ver. Buena suerte. Gracias. ¿Puedes empezar o prefieres que me empezar? Yo voy a empezar. Pero, la mayoría de las veces que he estado con un jugador profesional, me digo que creo que no es malo empezar con 0-0. Entonces, quizás, me necesitas dar algunos puntos, si quieres. Y necesitas sacar un smash o... Ok, te doy 3. 3, 3. 3-0. 5? Ok, 2-11. Ok. ¿Y en qué shot? ¿Vas a ir? Smash. Smash. Ok. Ok, 3-0. Ya me está tirando las bolas al revés, que lo odio. No, de verdad. Pero, ¿qué viento es este? Creo que necesito más. No, no, en español, esto es guarro. Vamos, chavales. Vamos, chavales, que le gano. ¡Uf, chavales, que se le hace! ¡Eso es! Vamos a ver cómo le hace la dejadita de la gana. No, no, no. Ok, 6-3. Me ha devuelto. 6-4. Sorry, sorry. No, no, no. We're going. No. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un globo ahí. ¡Qué bien! Vamos. ¡Oh, no! 7-6. Uf, esto se complica, ¿eh? Oh, sorry, 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 sorry. I'm... Galán, teach me. No, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? No, Galán, no me enseñó. Aquí es bueno. ¡Oh! ¡Ah! no 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 ah this is like a smash right he say he will not use the smash huh that's a rule oh no that's a rule oh my god what a rule okay okay yeah thanks mom no no it's only the first yeah you have the second okay you are nervous it's time for the first time in spania something to say um i think i have i have good luck today i think i need one more one more need to adjust okay with all the shots okay all the shots what no 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 oh no oh oh my god okay 3-0 he's serious now he's feeling like like in a tournament oh let's go 3-2 ah we won oh my god i don't like this vamos abastos conmigo un equipo no veo nada que bien claro que si i como la lucha como la lucha como la lucha pero que bote es ese vamos vamos me he hecho para atrás no no sorry sorry Adam sorry 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 se muere se muere se muere 1-1 1-1 1-1 ahora vamos al otro lado pero ahora 7 ok 7 0-0 todos los disparos chavales vamos a la derecha ahora voy a ganar ok come on no no te puedo creer no veo tío de verdad con las tejadas 3-1 eh no sorry ah 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 no 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 como fallo esa volea ah 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 sorry sorry nada podía fallar no me tiene que dar en la espalda ah 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 vamos ah 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 no pasa nada la presión the pressure thank you so much but this court is difficult to play right no it's me no 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 you are like nervous because you are not in your country man you're in Spain two days only so you like Spain you like Madrid I do how's the weather beautiful so it's your first time right yeah how many days will be here five days five days it's difficult to play against me because I play strange and it's difficult to know my shots man thank you so much thank you next time I think next time we can do the revenge but in your country yes we can we can talk with with Adidas South Africa and Africa and so what's the name of your club Virgin Active this one this one this one next time in this club the revenge Adam thank you so much thank you for the time you will have his Instagram there chavales dejad un like suscribiros seguirle y nos vemos en el siguiente vídeo chao